Fue comprado, todo lleno de gusanos, que belleza Por aquí en Peñaliza, en búsqueda hay una trochita que nos subirá al municipio de Tarso que será como el primer destino del día de otra travesía por el suroeste voy a terminar de conocer otros cuatro pueblitos que no han llegado en bicicleta El río San Juan y nos vamos a desviar por acá a la derecha a buscar la subidita a Tarso ¿Viste esta a la derecha o no? Allá es la vía normal que va hacia la pinta y por acá se ve que ya empieza la trocha Los letreros bonitos de las vías secundarias Aquí dice que en la bodega nueve kilómetros En la bodega será el desvío a la izquierda hacia Tarso Si nos vamos hacia la derecha sería por lo rico que estaba en Tidalgo Pero primero ir a conocer Tarso Ya hace años fui pero ya ni me acuerdo como es Y nada mejor que llegara en bicicleta y por una trocha como esta Y aquí vea, sufriendo en los hermosos parajes del suroeste antioqueño No sé que no le gusta Entrando a la cuarta subregión de la región del suroeste antioqueño Vamos, ya esta muy dateado Si señor, la subregión llamada Río Calama Calama? Si señor No lo conocía Yo conocía era el Cartama Perdón Cartama Cartama Y eso también es lo que nos gusta Y se va a desaparecer la sombra La ventaja es que ahora La ventaja es que está siendo un día nublado Pero eso sí El calor no deja de apretarnos y ponernos azúcar sabrosa Vamos Buenos días Buenas, como se llama eso por acá? San Fortunato San Fortunato ¿Vale falta mucho para la ovega? Si Ah bueno, muchas gracias Por aquí en San Fortunato Vamos a recargar agua Que ya nos está acabando Fresquito Y a seguir dándole Estamos más o menos De la mitad entre El camino entre Peñaliza Y Tarso Ah, llegamos a la ovega Vea Ah, y nosotros pensamos que está muy lejos Puerto Rico derecho Y Tarso a la izquierda Entonces vamos hacia Tarso Y más tardecito a Puerto Rico Y se acabó la bajadita Y vuelva y suba, parce Pero que Que trocha tan, tan, tan bonita Lo bien Y así que una vía terciaria Casi que no ha abandonado Porque la están trabajando Pero sí Muy solitaria Ah, que rico Esto es lo que salimos a buscar Cuando se pueda así Esa es la ruta principal Entre Jericó Y Tarso Para unir Con Concordia Con Ciudad Bolívar Mira lo que nos Ofrece esta ruta Que cascadita tan hermosa Por acá Es la mitad de la nada Pues caracan estas peñas, parce Este aquí sí está muy bonito, parce ¿Qué será eso? Ay, me voy a durchar aquí En ese chorrito Estas goteritas que caen, parce Ven a ver este calor Ah, que rico Y está fresca Y van a mirar allá abajo Esta ruta está tan buena Que va para todo Vea Comiendo manguito Y aquí es De la carretera No fue comprado Ahí Todo lleno de gusanos Vea Ah, que belleza Es proteína Este es el flaco que está Apenas ese Ya muy cerca de Tarso Vea que por allá A un kilómetro Ya por allí vimos la iglesia Esperemos que no sea como Muchos pueblos que uno los ve Y antes se demora mucho Para llegar No nos engañe esta vez Aquí Tarso nos reside con una lomita Para llegar al Al parque Hágame el favor Hijo de madre Conlo suavecito y para arriba Ya llegamos aquí al municipio de Tarso Después de una buena subida La verdad no es tan dura Es extendida Y muy muy agradable Ya vamos a Hidratarnos un poquitico Para continuar nuestra ruta Hacia Pueblo Rico Con el narizón Habla ñato Hágale para arriba Vea Ya estamos llegando a tierra donde se empieza a ver el café Los que no les gusta este huevo O café De puta Me hace parar Cada ratito a tomarse un tinto Milagro nos trajo hoy el termo Por lo pronto nuestro objetivo más inmediato Es llegar allá arriba Allá como es agudo Que se arma allá Medio plancito Y ahí Tendremos un Pequeño descenso Para allá así luego Subir a Pueblo Rico Un bobo andando con la llanta hasta desinflada ahí Y chillando Que eso es lo que es una loca ahí Ay Estoy muy cansada Dije 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 Y se viene por aquí A A Tarsu a llorar Ve el cual es Ve el visaje que tiene Y aquí es a Coronado El alto de Lindero Que son los límites Entre Tarso y Y Pueblo Rico Creo que se viene una bajada Va a ser bien Por allá arriba Ya vemos Pueblo Rico Allá arriba Que tres para allá y eso está hermoso este valle en el tramo ¿cómo va? voy yo no sé cómo pero voy están listas para el ordeño buenas ¿cómo están? bueno llegamos ya por lo rico no sé qué hora se verán, tres y media casi cuatro y hoy terminaremos aquí nuestra primera etapa mañana Jericó, la Mesís, es lo que sale que es ganancia porque ahí teníamos compensado la salida vamos a ver qué nos va diciendo el camino aquí en Pueblo Rico terminamos la etapa del día de hoy una salida muy seborosa hoy por Amagao, Lombolo, Peñaliza, Tarso y Pueblo Rico mañana Jericó, Tamesís y ya miramos a ver qué más se nos atraviesa en el camino bueno, por ahora están esos otros dos pueblos para terminar ya de conocer los 23 municipios del suroeste de Tioqueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!